Ok, nos muestra que la probabilidad de que una de las botellas sea manufacturada por la máquina A es del 40%, que sea por la máquina B del 30% y aunque sea de la máquina C, sería del 30%. Tenemos las probabilidades de defecto del 2% con la máquina A, del 3% con la máquina B y del 5% con la máquina C. Teniendo esos datos, vamos a hacer lo siguiente. Fíjense muy bien porque ustedes se lo van a llevar de tarea. Ahora, pregunta, si un envase ha sido fabricado por la fábrica de esta empresa en Estados Unidos, ¿Cuál es la probabilidad de que sea defectuoso? Entonces vamos a calcular la probabilidad total, ya que a partir de los diferentes sucesos calculamos la probabilidad de que sea defectuoso y tenemos esta fórmula. Fíjense bien porque está muy fácil, pero está muy tediosa. Vamos a multiplicar la probabilidad de que haya sido hecha ese envase haya sido hecho por la máquina A y vamos a ver la probabilidad de que esta sea defectuosa según la máquina A. Entonces tenemos la probabilidad de que haya sido hecha en la máquina A. Sabemos que es del 40%, o sea el 0.4. La probabilidad de que tenga defecto por esa máquina A es del 2%. Aquí lo tenemos representado y todo eso lo vamos a sumar por la probabilidad de que haya sido efectuado en la máquina B, que es del 30%. Aquí tenemos el 0.3. Aquí tenemos el 0.3. La probabilidad de que haya sido, que tenga defecto por la máquina B es del 3%. Aquí lo tenemos 0.03. Y eso se suma a la probabilidad de que haya sido, o sea que este envase haya sido hecho en la máquina C, que es del 30%, o sea el 0.3. Y la probabilidad de que haya sido hecho en la máquina C, que sería del 5%, o sea el 0.05%. Si nosotros efectuamos todas esas multiplicaciones, nos va a dar el resultado de 0.0324. O sea, esto más o menos nos revelaría que la probabilidad de que sea defectuoso sería más o menos del 3.2%. ¿Sí? Eso lo resolvemos multiplicando por 100 a 0.0.324. ¿Ok? Expresar un porcentaje diríamos que la probabilidad de que un envase fabricado por la fábrica de esta empresa en Estados Unidos sea defectuoso es del 3.2. Quiere decir que si nosotros compramos 100 envases, ¿Sí? Muy probablemente vamos a tener unos 3 envases defectuosos. Más o menos. ¿Sí? Ahora, siguiendo con la pregunta anterior. Si se adquiere un envase y este es defectuoso, ¿Cuál es la probabilidad de que haya sido fabricado por la máquina A y por la máquina B y por la máquina C? Aquí se utiliza el teorema de Bayes. Tenemos información previa. Es decir, sabemos que el envase ya es defectuoso. Claro que, sabiendo que es defectuoso, queremos saber cuál es la probabilidad de que haya sido producido por una de estas máquinas. Y ahora, recordemos, tenemos datos previos. La probabilidad de que haya sido hecho en tal o cual máquina, ya tenemos que la máquina A era del 40%, o sea, llevaba el 40% de la producción, B y C llevaban el 30% respectivamente de la producción. Y sabíamos que el defecto de A es igual al 2%, el del B es del 3% y del C es del 5%. Por ende, solamente tenemos que hacer las siguientes fórmulas. Fíjense, para sacar qué probabilidad, o sea, ya tenemos el envase defectuoso. Para saber cuál es la probabilidad de que haya sido hecho en la máquina A, B o C, tenemos la siguiente fórmula. Vamos a tomar la probabilidad de que haya sido hecho en la máquina A, multiplicado por la probabilidad de defecto, y todo eso lo vamos a multiplicar, o a dividir, por la probabilidad de que haya salido defectuoso. Que sabiéndolo, sí, por el ejemplo anterior, tenemos que es del 3.2%. Entonces, vamos a multiplicar 0.40 por 0.02, y todo eso lo vamos a dividir entre 0.032. Esto sería igual a 0.25. Después hacemos lo mismo, tomamos la probabilidad de que haya sido construido, o que haya sido manufacturado por la máquina B, lo multiplicamos por la probabilidad de defecto de la máquina B, que ya sabemos sus valores, la probabilidad de que haya sido hecho por la máquina B es del 30%, la probabilidad de defecto de la máquina B es del 3%, y todo eso lo dividimos por la probabilidad de defecto general, que es del 3.2%. Multiplicamos, multiplicamos, y nos va a dar el resultado de 0.28, ¿Sí? Hasta aquí, vamos bien. Ahora, ya por último, para saber cuál es la probabilidad de que este, este envase defectuoso que ya tenemos, para saber cuál es la probabilidad de que haya sido efectuado en la máquina A, B o C, vamos a hacer lo mismo con la máquina C. Multiplicamos la probabilidad de que haya sido manufacturado por la máquina C, lo multiplicamos por la probabilidad de defecto de la máquina C, y eso lo dividimos entre la probabilidad total de que salga defectuoso un envase. Esto nos va a dar 0.47. Ahora, sabiendo que un envase es defectuoso, la probabilidad de que haya sido producido por la máquina A es del 25%, aquí lo tenemos, de que haya sido producido por la máquina B es del 28%, aquí la tenemos, y de que haya sido producido por la máquina C es del 47%. Hay más probabilidades de que haya sido hecho por la máquina C que por las otras. Esto por la probabilidad de defecto que tiene, del 5%. Entonces, si notamos, la probabilidad de defecto es menor, ¿Sí? En, en, en las máquinas B y A, sin embargo, lo que podríamos rescatar es que de la máquina A hay mayor producción. Entonces, por ahí se compensa, y si nosotros hacemos la sumatoria 25 más 28 más 47, nos da un total de 100%. Entonces, aquí, el defecto tuvo que haber salido de aquí sí o sí, porque nada más tenemos tres máquinas, no tenemos más, ¿Sale? Ahora, de ejercicio y como tarea, se van a llevar el siguiente trabajo. Se los voy a postear ahorita, terminando la clase, se los pongo ahí, y ustedes tienen que realizar este ejercicio. Ya, y pues tienen que hacer, ¿Sale? ¿Queda alguna duda? Andrea, Fanny, María. ¿Quieren que lo vuelva a explicar? ¿Todo está bien? ¿Chicas? Ok, pues espero que no haya ninguna duda, como quiero ustedes ya saben, por ahí tienen mi número, si no, se los vuelvo a dejar. 833-245-5911, cualquier duda que tengan en la semana, háganmelo saber, por favor, y les voy a pedir, participen más. Se fue su compañero, muy pocas veces les escuché participar a ustedes, y créanme que eso lo voy a tomar en cuenta a la hora de calificar. Espero mucho de, de la tarea, que lo resuelvan, por favor, déjenme ver si no tengo la solución, con esa cita. No, se van a llevar de tarea este problema, ¿Eh? Es idéntico el que acabamos de hacer. Entonces, por hoy sería todo, nos vemos el siguiente sábado, el siguiente sábado ya tenemos este examen, y en la semana les voy a dejar otro video y otro ejercicio para que estén ahí tomando en cuenta eso. Ok, Fanny, échale ganas con lo del, con lo del, lo del, ¿Cómo se llama? Lo del ejercicio, y si hay necesidad, lo platicamos entre semana. Igual para todos, para, ¿Cómo está? Para Fanny, Andrea, María, si ahorita están trabajando algo, y tienen alguna duda entre semana, avísenme, por favor, para que no se queden ahí en blanco, porque justamente este ejercicio lo tienen en el examen. Entonces, para que lo tomen en cuenta, resolverlo ahorita, resultaría que en el examen, pues, no van a tener ningún problema. ¿Vale? Que descansen, chicas, nos vemos el próximo sábado. Bye.